Aunque no les prestemos atención, hasta que uno está enfermo, normalmente respiras más fuerte por una fosa nasal que la otra durante el día. Los lados cambian y la otra ventana de la nariz pasa al modo de trabajar, pero ¿por qué pasa esto? Este proceso está automatizado por el sistema nervioso autónomo, que es el sistema de tu cuerpo que controla todos los procesos inconscientes que se realizan, como la digestión y la frecuencia cardíaca. Para tu nariz, este sistema controla el ciclo nasal, para que cada orificio nasal funcione de manera adecuada. El ciclo nasal ocurre según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos varias veces durante el día, y solo te das cuenta si tu nariz está obstruida más de lo normal. Para abrir un lado de tu nariz y cerrar el otro, tu cuerpo infla el tejido con sangre de la misma manera que un hombre obtiene una erección. Solo que en la nariz, que principalmente lo que se infla son los cornetes nasales, y el aumento del flujo sanguíneo, causa congestión en una fosa nasal durante aproximadamente 3 a 6 horas, antes de cambiar al otro lado. También hay una mayor congestión cuando uno está acostado, lo que puede ser especialmente notable cuando se gira la cabeza hacia un lado. Se cree que este ciclo ayuda a completar tu sentido del olfato. Algunos olores son mejores recogidos por el rápido movimiento del aire a través de la nariz, mientras otros toman más tiempo y se detectan mejor con aire de movimiento lento. Si un lado de tu nariz está muy abierta y el otro ligeramente cerrado, obtienes todos los olores. El proceso también le da un respiro a cada lado de la nariz, ya que una corriente constante de aire que fluye intensamente puede resecar y matar los vellos nasales que los protegen de los contaminantes extraños. Cuando te enfermas, todo el proceso puede volverse insoportable, porque una de las fosas nasales que está efectivamente desconectada se siente mucho más obstruida que la otra. Básicamente la sensación de obstrucción solo se amplifica por el frío, así que la próxima vez que sientas que solo estás respirando por un lado de tu nariz, recuerda que es un sistema automático y natural que funciona para mantenerte oliendo bien y para asegurar que tu nariz no se reseque por un ataque constante de aire sucio.